...descubrimientos sensacionales, pero es que en el mundo cada vez aparecen más misterios sin resolver pero que no quieren que se resuelvan, créanmelo las entes, las organizaciones satánicas, porque no se pueden dominar de otra manera pues no quieren que se resuelvan misterios, ni enigmas en la Edad Media a los que intentaban resolver misterios, al ejemplo de Galileo Galilei y otros, los quemaban vivos no había forma, ni todavía la hay, de ser inteligente y tener una mente muy especial para resolver problemas no la hay, no permite en España va a ser un punto caliente, pero a escala mundial ya lo verán, España está preparada no por nada, pues, como he dicho en otros vídeos, y la gente no se entera de que el presidente Rajoy está invirtiendo, bueno, del presupuesto español pues miles y miles de euros para nuevas carreteras, nuevos aeropuertos nuevas vías de comunicación para los puertos marítimos o sea, todo un conglomerado a escala nacional para atracción turística de medio mundo a España pero la gente no se entera no lo entiende no puede entenderlo ¿por qué ahora, en este tiempo de crisis, se está dando tanta atención a España? hay muchos misterios que no pueden entender pero es que no dejan que entiendan créanmelo uno de los ejemplos en mi caso, en caso de otros, pues, lo mismo ¿cuántos años creen que yo llevo diciendo de los gigantes dentro de rocas en España? o de la cueva de Hércules o del caso de Antena 3 un contrato anulado y abortado y amenazado a todo el mundo para abrir rocas con gigantes pero si eso está ahí la cueva de Hércules y las amenazas por la alcaldía, mi abogado, están ahí eso no es algo escondido que no se puede averiguar, claro es como las niñas de Alcácer claro que hay forma de cazar a todos los monstruos pero si el abogado Juan Ignacio Blanco tiene un vídeo, ¿no? hay cuentas corrientes de Anglis regalos a 85 millones y pico ¿de dónde creen que vinieron? pero si eso, eso está tirado como la niña Madeleine McKen es uno de los crímenes que va a dar mucho que hablar que los padres se llevaron un montón de dinero antes del asesinato y bueno, los mismos padres de Madeleine McKen, su propia hija vendida pero bueno, sí, sí, es que es sencillísimo ¿de dónde creen que sacó los McKen dinero para una villa de lujo en Inglaterra? o sea, una vivienda de lujo y el millón que pidieron después de la desaparición un millón que pidieron dinero para buscar detectives privados no se buscó ni uno un millón de euros que dieron la gente inocente a los McKen se invirtió para pagar la hipoteca de la mansión de lujo que le dieron el príncipe Philip y su esposa la reina Isabel II pero si eso la Interpol lo sabe la Policía de Portugal lo sabe o sea, no hay misterio no hay misterio lo que hay es prohibición de que se revele ni un solo misterio yo he dicho que hay gigantes dentro de rocas pero interesante es que están las madres de los gigantes en rocas también y los padres son los mismos demonios los cuerpos pero si están en España pero si es la cosa más sencilla del mundo o sea, no es complicado no es algo que hay que buscar mucho en bibliotecas antiguas no, no, ni en África oscura no, no está ahí en la puerta de la calle no quieren que se revele porque peligra las sociedades satánicas conglomerados de religiones reyes, de satanistas, iluminatis banqueros, vaticanos, jesuitas otras religiones pero ¿qué creen que están interesados la misma ecología, la UNESCO en que se revele nada? pero bueno, si eso sería por lógica sería... pero es que por lógica eso cae de su peso no hay misterio lo que quieren es que haya misterio y que no se resuelva bueno, tenemos una televisión española que ahora hay unas manifestaciones han habido siempre de la gente, de los trabajadores de radio y televisión que están asqueados porque es la televisión más censurada del mundo más corrupción, más amenaza eso es un antio, un infierno y ya los mismos trabajadores se manifiestan bueno, pero es que es abominable claro, tenían una televisión pública creen que no que es lógico que un señor porque si fue un desconocido que no sabe de quién es bueno, por lógica bueno, pues se dudaría y aún así se averiguaría pero si este señor en mi caso dice, bueno, este señor está mostrando pruebas de que Antena 3 le hizo un contrato tiene las tarjetas de visita a todo el mundo y se abortó un contrato claro y evidente de que firmado por Jimeno de Priede de Radio y Televisión Española que se ha estado mencionando los Reyes firmado por Javier Martínez Rocío de Abara bueno, pero bueno pero si es que es que están todas las tarjetas de todos los que trabajan en el contrato conmigo Alfonso Piñero director de Noticias las tarjetas de visita los contratos los certificados por correo electrónico bueno, pero pero es misterio no es misterio es que es horror lo que siente esa gente cuando la gente está arriba y dice cuidado que Alberto Ganosa que no hable ni una palabra ni se mencione su nombre eso es lo que hay pero cuántos guerrilleros amigos, colaboradores tengo a cientos o miles cuántas cartas cree que no se han escrito a Radio y Televisión Española a Radio y Televisión Española del problema actual de Cataluña como pasa es que es así pasaría idéntico toda España se manifestaría para que Alberto Ganosa se revele los gigantes de Roca y no lo permitiría no saldría una noticia ni en una línea de un periódico habría manifestaciones y pagos y hasta muertes con la policía y no sabría la gente de qué se ha manifestado pensaría que es de la independencia de Cataluña todavía no permite hay unas fuerzas sobrenaturales hay organizaciones satánicas que bueno ganan miles de millones manejan los gigantes a Kennedy se lo cepillaron se lo cargaron porque dijo voy a acabar con esta gentuza de estas comunidades de estas organizaciones satánicas le acabaron a él a los pocos días luego a su hermano y luego a su hijo sería muy fácil pero bueno si es que es que es hablar por hablar porque sería lo más tirado del mundo no es misterioso de buscar escudillar años no, no, no nada de bibliotecas antiguas ni tesoro escondido señor Alberto Ganosa muestre donde están estas rocas más sencillo no existe no hay más sencillo pues mire están aquí pero claro están aquí se supone que gente expertos porque los alcoologías nunca les permitirían ni tocar esa roca ni hacer la mención porque muchas de estas rocas con gigantes y con las madres están dentro de catedrales en la crista en iglesias monasterios en la crista en las iglesias se hacen reverencia a la roca ya se está viendo en internet ¿cree usted que la arqueología la iglesia la religión los satanistas permitirían que una roca de estas se haga público en medios televisivos para llegar a millones de personas imposible o sea la palabra es imposible de momento bueno sería fácil mire la madre de los gigantes y los gigantes claro están venerados como dioses por la iglesia los gigantes ya se ven en las cristas las catedrales todas catedrales miren la crista hay muchas iglesias catedrales iglesias antiguas medievales la crista mirenla a ver si le dejan no le dejarán no lo intente toda España se manifeste y no lo dejarían en la crista rocas con gigantes y verían que hay rocas ahí y veneradas con luces velas y tal y que imposible solamente entran los satanistas de la iglesia una vez o dos salvan en un soticio verano e invierno hacer sacrificios de niños bueno en los monasterios aparecen cientos y miles de niños en la fuerza comunes todo el monasterio es que la gente está idiota le hacen idiota bueno sería es muy complejo es muy complejo las madres de los gigantes fíjese que aunque sea grosso modo cuando dice la biblia en génesis capítulos 6 versículo 1 al 4 que los ángeles los hijos del dios verdadero parte de ellos se rebelaron contra dios y vinieron a la tierra cogieron mujeres cada uno muchas mujeres había millones de ángeles muchas mujeres y tuvieron muchos hijos gigantes que cubrieron toda la tierra los derribadores los neferinos crecían y crecían sin límite sin límite y no había límite donde tenía que llegar la altura de un gigante el hombre hecho por la imagen de la imagen de Dios si tenemos límites unos 70 unos 80 pero no los gigantes eran mitad ángeles mitad humanos ¿de dónde cree que sacaron los ángeles millones de ángeles en la tierra en la inversión en tiempos de Noé o sea que Adán estaría mil mil trescientos años antes muy poco reciente muchos conocerían Adán incluso Noé llegaría a conocer Adán el primer hombre creado ¿de dónde sacaron millones de ángeles y cientos de millones de mujeres del presente? hay puertas por todas las tierras internacionales en todo en todo el planeta que la gente la alcoología como siempre no eran puertas para para al saquirillo al sol y para rituales ¿qué rituales? si están magnéticas las puertas para pasar por esa puerta al pasado al futuro es un cronovisor hecho por ángeles diabólicos están por toda la tierra en España entonces en rocas con puertas interdimensionales en cualquier isla por ahí las hallan para pasar mujeres del presente al pasado desaparecen millones de mujeres y millones de niños anuales nunca verán un medio de comunicación que digan esta noticia no lo dirán aunque los maten fíjese que por ejemplo y qué bestiales ahora el asesino este de las vegas bueno ya es un hombre tal y su historia todo mentira claro es partido por todo por todo el mundo bueno un tío un loco demoniaco que dice que era islamista que tal mata a 50 y tantas personas hiera a 200 y pico pero su nombre se extiende por todo el mundo ¿a que no harían lo mismo con Alberto Canosa? el descubridor de la gente de Troca de las mujeres de las madres de los cuerpos de los demonios si están imagínense cuerpos de ángeles demoníacos y de Lucifer te ha dicho dónde está el cuerpo de Lucifer en la India mire es el templo de la India Padamal Baratsi creo que se llama es el templo más vigilado del mundo militares y policías día y noche vigilando para que en esta puerta no la toque nadie monjes y gente bueno un templo con 7 naves encontraron tesoros por 23 mil millones de dólares antiguos ollas joyas diamantes oro pero naves enteras tirado al suelo de los sacrificios a Lucifer y la gente de la India se muere de hambre a ver si permiten a ver si permiten decir Alberto Canosa puede abrir esa puerta sin dificultad nunca nunca además dicen los sacerdotes no es que el día que se abre esta puerta hay una catástrofe que se extiende por toda la tierra la misma profecía de la cueva de Hércules en Toledo o sea el mundo está basado en mentiras todo el mundo le ha mentido a la humanidad porque quien ha creado las religiones los satanistas la logia los iluminatis los demonios que ya están siendo apresados quien cree que insta a la gente a tirotear a la gente quien cree que insta al terrorismo a matar a la gente destruir vida desconcierto en todo el planeta miedo y terror es que lo hace Dios Dios necesita eso hace eso el que ha creado belleza ha creado flores ha creado parques agua mares árboles belleza el ser humano los animales crea terrorismo para entretenerse como decían los toreros no, que Dios mata a los toreros para que Dios tiene fiestas de toros todos los días y ve los mejores toreros toreados en el cielo pero como pueden ser tan animales y tan bestia la gente glorificar matanzas de animalitos para decir que Dios lo hace que Dios que le gustan mucho los toros a Dios bueno, es alucinante la mente humana retorcida y enferma en España hay rocas con saurios rocas con gigantes dentro sarcófagos lo sabe todo el mundo si se han matado hasta gigantes vivos en Afganistán en el libro de números en la Biblia en el capítulo 13 versículo 32-33 los espías que mandó Moisés para ver la tierra prometida había un montón de gigantes pero de donde se cree que vinieron los gigantes aquellos del pasado la transferencia para que los israelitas no entran en la tierra prometida porque de allí nacería el Mesías y el Mesías destruiría todos los demonios de la tierra y a Lucifer a la cabeza y no querían que entraran por ver los gigantes se asustaron a los israelitas y Dios les condenó 40 años al desierto a morir todos por falta de fe por cobardes salvo algunos Josué y Calé y otros que no eran cobardes y dijeron bueno, si Dios no se ha librado de Egipto ¿qué importa que haya gigantes? pero cuando 40 años después entraron los israelitas ya no había gigantes Dios los había eliminado estamos viviendo en un mundo diabólico lo que pasa en la vega va a pasar más veces en más sitios los demonios están irritados cabreados rabiosos porque sus días se acaban y claro el hecho de revelar que sus hijos una vez se revelan los gigantes y sus esposas y sus cuerpos eso ya desbarata el sistema satánico completo ese es el terror por eso Alberto Canosa y futuro gran monarca además es el personaje por esta gente más odiado más temido y los medios de comunicación más amenazados de que bajo ningún concepto ni se diga Alberto Canosa y menos gigante y menos gigante dentro de Roca nada nada eso es prohibido porque si no se cargan la cadena como hicieron con Antena 3 como hicieron con mi abocado por la cueva de Hércules de todas maneras va a salir Jesucristo dice estas frases que repito muchas veces porque no hay nada oculto que nunca llegue a saberse no hay nada sumamente escondido en las cristales catedrales por ejemplo que nunca salga a la luz y que nunca llegue a manifestarse Lucas capítulo 12 versículo 2 todo enigma y todo misterio se va a revelar claro ahora entiende muchos guerrilleros sobre eso por qué tanta censura tanto miedo no hablar de gigante ni una sola palabra tantas amenazas que no entre yo en televisión aunque miles de guerrilleros lo están anunciando por terror y miedo a los demonios que son los que colocan a las élites a las reyes a las religiones y las controlan para controlar el mundo pero su poder y se acaba y como dijo Jesucristo todo enigma todo misterio se va a resolver y con qué fin resolverse revelarse todo para desbaratar como dice la Biblia las obras del diablo todas las obras todo lo que han creado en seis mil años se hunde como las torres gemelas y se desintegra estamos viviendo en el tiempo de liberación lo que pasa es trágico como dice Jesucristo que habría angustia de naciones sin encontrar la salida Lucas capítulo 21 versículo 25 la angustia cada vez más angustia más terror más miedo guerra mundial bombas de hidrógeno terrorismo por todas partes ya no se puede ir a la calle es una buena señal mal asunto porque los que han muerto volverán a la resurrección Dios los traerá a todos pero los que están vivos ahora es el miedo a que la mayoría no estarán más vivos pero habrá millones de sobrevivientes que gozarán de ese nuevo orden esa petición que dice el Padre Nuestro venga a tu reino y hágase tu voluntad la tierra como el cielo esa petición será contestada y millones de hombres mujeres y niños inocentes que no tienen culpa del horror vivirán para toda la eternidad sin morir nunca más y entonces el terrorismo el demonismo las religiones el satanismo la corrupción las manifestaciones será cosa del pasado y Dios como en un ordenador se borrará lo que el sufrimiento ha caecido durante 6.000 años para que nunca más se acuerde del mal que ha sucedido durante 6.000 años